Quisiera volverme al río Vivir viajando y cantando Lleno de espumas el pelo Por las arenas jugando Encontrarme con las ansias Que desespera el sembrado Y al ir al arroz rococo Que saltan buscando el vago Tener un collar de sauces De escamas de pescado Palagarse al ribereco Que vuelan de pago en paz Vela y si yo fuera el río Se ver lo que piensa el viento Y al cubial lo vuelve flanco Lleno de triste lamento ¡Vamos, Marina! ¡Alector! Pasar las manos callosas De las viejas lavanderas Y al isleño desvelarlo Cantando una chacarera Alegra a los pescadores Y a los ripieros bailar Un malambo en el remanso Pa' que alivien sus pesares Volverme copla en la costa Mirski por las salinas Amor que aguarda el botero Y frescor dentro el astilo El aire y si yo fuera el río Saber lo que piensa el viento Que al cubial lo vuelve flauta Lleno de triste lamento Bueno, se anima a bailar una cueca De Alfonso Izabal Dedicada a mi amigo Patricio Torne En Villa Mercedes ¡Calla angosta! Calle angosta La de una vereda sola Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Son la calle más humilde de mi tierra mercedina, en los álamos comienza y en el molino termina, en los álamos comienza y en el molino termina. Calla angosta, calla angosta, si me abandadra un locho, tú tienes ya estaba a don Pico la tonada, calla angosta, calla angosta, la de una verdad sola. Tradicional es boliche, don Manuel y los Miranda. Tradicional es boliche, don Manuel y los Miranda. Frente y cruzando las vías, don Calisto casi nada. Frente y cruzando las vías, don Calisto casi nada. Calla angosta, calla angosta, si me abandadra un locho. Tum, 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 vienes ya estaba a don Pico la tonada. Calla angosta, calla angosta, la de una verdad sola. Calla angosta, calla angosta, calla angosta, calla angosta, calla angosta, calla angosta. Gato de mi pago de Fortunato, de Don Fuerto Juárez. Gato de mi pago de Fortunato, de Don Fuerto Juárez. Calla angosta, calla angosta, calla angosta, calla angosta, calla angosta. Tengo que volver, porque después yo me muera. Y andar bailando de trinchera en trinchera, los chagos de mi pan. Cada cual con su pareja y al arco a volver, que se enojen las viejas. ¡Qué lindo es mi pago, añorita y Santiago! ¡Qué ganas que tengo prender cuetes, prender cuetes! Cantar la vida, la gritar fuerte, gritar fuerte. Y tomar al hoja del pago de Sumamau. Llegarme hasta Loretta, emparcharme con rosquete. Vitando un chala de Arquichua con la cuente. Irme a Zabagasta, visto al pozo y vacumar. Pechar por la trinchera, con los llanos de breaposo. Luego regresar del sonco y muy dichoso. ¡Qué lindo es mi pago, añorita y Santiago! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Vamos a una tonada, una tonada dedicada a la maravillosa tierra de San Luis! A toda la gente querida allá, a Tato, a Marta, a todas las familias, le dedico esta tonada que se llama Febrero en San Luis. En este amanecer de pato y sol, donde la vida es nada más que ver mi siembra dando a luz, lo quise recordar en mi canción que se parece igual que usted a una tonada, tonada que anda desde la niñez acompañándonos la voz, el hambre y la ilusión y ese camino de no claudicar vendiendo el alma y el perdón nuestro destino de chañar, de pirca y chorrillero, montar a mi copla por febrero de algarroba y luna del hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis Compadre del silencio en la partida, del abrazo en mi regreso, compañero en el dolor Le dejo estrofas de este corazón que fundamentan mi amistad, de vino eterno, eterno de venir de nuestras almas a este cielo de guitarra, serranía de canción, es el umbral de vida que a pesar de los pesares nos habrá de despedidas, de chañar, de pirca y chorrillero, montar a mi copla por febrero de algarroba y luna del hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis Música Como decir la vida, la nostalgia, la mirada de los hijos y el reflejo del amor Como explicarle todo lo que al fin me lleva atado hasta el sentir de este cogollo, cogollo es una forma de vivir junto a la sombra del potencio, rober de gris y azul Música Es un legado padre, una pasión, es un compadre en mi mayor Tonta tu iglesias, de chañar, de pirca y chorrillero, montar a mi copla por febrero Música De algarroba y luna del hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis Música De algarroba y luna del hogar, de arroyo y cielo volveré a San Luis Música Música Muchas gracias Ya la vamos a hacer, para Etruria De una, si Le mando saludos a Jorge Robino, un amigo allá Bueno Zambia acuarela, ¿quién es? Zambia acuarela, ¿quién es? De mi permiso, voy a cantar zambia acuarela un poquito Con tu pollera que vuela, bailo esta zamba sin prisa Música Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa Música Música Ya me estoy acomodando, en este instante del tiempo Música Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los ves al viento Música Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los ves al viento Música 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 Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Música Amanecer me salva entre tus brazos Música 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 Y no resisto a acercarme Música 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 ¡Gracias por ver el video! Con mi pañuelo me enredas con tu silencio Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer me salva entre tus brazos Muchas gracias Bueno, falta mucho todavía ¿Estamos? ¡Gracias! 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 Bueno, Marina ¡Gracias! 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 Pago donde nací Es la mejor querencia Ni más me lo recuerdo Mi larga ausencia Y allá insistí Santiago que dejé Con mi rancho querido Cuna de los mixtoles Charquiquecillo Ay, 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 sí, sí Tu sombra de mi historia Y buscad Cuando ya cansado De tanto andar Vuelva de nuevo al paro A mi Santiago Ay, 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 sí, sí Ay, 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 la, ay, la, la Ay, 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 sí, sí Forastero que va Siempre quiere quedarse Y del suelo querido Suele prenderse Ay, ay, sí, sí Si la muerte hay llegar No hay de morir contento Mientras no pide un chala De mi Loreto Y allá, ay, ay, sí, sí Tu sombra de mixtole Y buscad Cuando ya cansado De tanto andar Vuelva de nuevo al paro A mi Santiago Ay, 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 sí, sí Ay, 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 la, 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 la Ay, 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 sí, sí Seguimos con los sábados Lindo gatito Lindo gatito Lindo gatito Lindo gatito Lindo gatito Lindo gatito Lo voy a sacar a bailar A mi hermano Daniel Lindo gatito 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 A ver, ¿hay alguna persona que quiera subir a bailar con mi hermano en el Chacarero? ¡Forma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos falta! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Enterra! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! La Chacarera del Rancho 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 Música Agitando pañuelos bailé, me dirá aquel carnaval Agitando pañuelos bailé, cantando esta sangre que te agita Música Estos sacos son originales de los hermanos Ábalos Este me lo reveló Juancito Gijenábalos Y ese es el de papá de Marina Dijimos, vamos a llevarlo a Jesús María porque estos trajes Se juntaron esta noche Originales de los hermanos Ábalos Vamos a la segunda de la Sama ¿O quiere meterle una chacarera? Chacaymanta Vamos Chacaymanta Ay, ser mi prenda querida Música ¿O quiere meterle una chacarera? Chacaymanta ¿O quiere meterle una chacarera? Chacaymanta Música Chacaymanta Chacaymanta Música Silencio al viento Música Música Chacaymanta Música 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 Un viento turdio te fue alejando Mi pueblo llora tu desamparo Música Sigues cantando Música 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 Changuito tierno Dulce y amargo Música Música El cielo espera Y espera en vano Te alejas con algún sueño en la mano Tu estrella un día Caerá en Santiago Música Casi en tu piel Un pájaro canta La chacarera detrás de tu magia Vuelve en Jacinto Nunca te vayas Música 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 Fue verla regresar Como un conjuro eterno Dueña de su dolor Una mujer de sal Inequilibrista en paz Desafiando muertes de alquitrán Música 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 Madre de un tiempo azul Niña de los andamios Apenas una luz Que estalla en su rosal Con su historia me acuno Despertando el agua Despertando el agua de mi voz Habrá querido ser Todo lo que dejó Habrá querido herir Todo lo que sanó Madre de mi libertad Compañera eterna de mi voz Música Hoy puedo verla así Disfrutando su viaje Tan lúdica y feliz Mirando desde allá En geométrica oración Consagrando el nombre de mi Dios Fue niña y caminó Por senderos de cabra Fue joven y bailó Con un fantasma azul En secreto la besó En discreta luna la arrulló Ya es tiempo de partir Lo supo una mañana El mundo no es al fin Lo que fue en la niñez Y en silencio regresó A mil novecientos treinta y dos Habrá querido ser Todo lo que dejó Habrá querido herir Todo lo que sanó Madre de mi libertad Compañera eterna de mi voz La niña de los andamos Y seremos agua Se llama este Y después entramos A una recta final Todavía nos queda un ratito Esta chacarera La vamos a dedicar A la gente del Atlanticazo En Mar del Plata Ahí está el hijo de Marina también Muchos chicos y chicas Y gente luchando Por el agua Por la vida Bueno, seremos agua Derramada en los sudores Y seremos agua Derramada en los sudores Los sudores del camino Y seremos agua De cantando en el color De las tinajas Y seremos agua Imponente de canciones y espesuras Agua Agua Fortaleza Tardinal Del nuevo tiempo Agua Fiel Lodrisa Madre De lo Verdadero Y seremos agua Y seremos agua Coradando cordilleras y salares Y seremos agua Coradando cordilleras y salares Y seremos agua Y seremos agua En el rezo llorador de la sequía Agua Fortaleza Tardinal Del nuevo tiempo Agua Agua Fiel Lodrisa Madre De lo Verdadero Lodrisa Lodrisa ¡Gracias! Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted Bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde la dejé Bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde la dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niña de los ojos color de olivo me iré tras la samba romero de amor Niña de los ojos color de olivo me iré tras la samba romero de amor Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy A su pueblo yo iré tras la samba romero de amor Llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña, si no me olvido Soy aquel que se fue, tras su huella andar llegado Vuelve hasta sus pagos, olivareros Trayendo a penitas su pobre canción Vuelve hasta sus pagos, olivareros Trayendo a penitas su pobre canción Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Acuérdeme un poco, tan lejos que estoy Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy